Gran alarma causó la presencia extraña del arroz de Cali Guarma utilizado en la institución educativa 30.240 de Bella Vista en San Agustín de Cajas. Los rumores se dieron a través de los padres quienes mencionaban que el producto habría sido cambiado y se trataba de un arroz de plástico. He visto hoy día un arroz grandeado de procedencia dudosa porque nunca lo he visto, nada más. Ante la denuncia, la directora del programa Cali Guarma, presidente de APAFA, padres del Consejo Alimenticio. La municipalidad y la subprefectura se apersonaron al Centro Educativo para verificar la calidad del producto. Hemos abierto las cinco bolsas en aspectos externos del envase, todos cumplen con la normativa, están con el rotulado del análisis proximal del producto. Tiene el rotulado de fecha de producción, fecha de vencimiento y lote. Finalmente, Augusto López de la subprefectura del distrito de San Agustín de Cajas desmintió la presencia de un arroz plástico. Una noticia que no solo ha alarmado a los padres de Huancayo, sino también a nivel nacional y que en su oportunidad los ministerios aseguraron que se trataba de un psicosocial, es decir, una noticia falsa. Perú, en la cual acabamos de rescatar y comprobar de que este arroz es altamente nutritivo para nuestros niños, que a comparación de un arroz convencional, este viene a ser un arroz que aporta con hierro y sin para la lucha contra la anemia, que viene a ser política de estado de nuestro presidente de la república en beneficio de nuestros niños.